¿Dónde está? ¡Majito! 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 ¿Qué más está con Bojito? ¡Majito! ¡Majito! ¿Los Jostitos fue algo que estaba haciendo ya? ¡No! ¡Tú me hacía una carceada! ¡Sí! ¡Pero Bojito me hacía como un psico! ¡No! ¡Bando tantos Jostitos se hacen ahí! ¡Majito! ¡Y esta fin ahí! ¡Me dio! ¡Majito! 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 La misma mierda, es especial. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!